¡Muy buenas tardes! Bienvenidos un día más al canal. En fin, todo hombre según sean sus compañeros. Es decir, dime con quién andas y te diré quién eres. Es decir, rodéate de la gente que tú quieras, bueno, pues de alguna forma ser como ellos. Los dos que duermen como colchones son de la misma condición, cosas así. Es decir, rodéate de esa gente que te puede aportar algo y la gente que no va a ser ni tu compañera de vida, que no sigue contigo lo que quiere y no que tal, pues fuera. Eso te lo quita de encima y ya está. Y se acabó. Eso es lo que hay. Esa es la realidad de las cosas. Quien tiene dineros tiene compañeros, pero reinos y dineros no quieren compañeros. Entonces, hay que buscar un equilibrio entre una cosa y la otra. En fin, ¿cómo está el mercado? Interesante, haciendo el rebote de domingo, normal y corriente para ir a cerrar ese gap que tenemos abierto aproximadamente los 26.500 dólares. Estamos rondando los 26.000, ahí que lo rompemos, que no lo rompemos, lo normal. Vamos a ver algo importante. ¿Qué nos dicen los índices de altcoins? Como sabéis, hace un tiempo generamos unos índices. Incluso tenéis por ahí un vídeo que hice para el canal VIP y para los alumnos sobre los índices. Lo dejé abierto un tiempo, pero es lo que tiene. Pero bueno, vamos a ver esos índices que nos dicen cosas interesantes. Que además cuadran con el análisis del otro día que muchos no habéis ido a ver. Luego diréis, ¡ay, yo no sabía! El que avisa no es traidor, es avisador. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues venga, suscríbete y dale a la campanita a ver que me sale esto en negro. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? Me pasan a mí estas cosas. Cosas del directo, ¿vale? Algo que bueno, pues, pasa. Ahí está. No quería salir. Estaba el gráfico acojonado. En fin, bueno, pues aquí lo tenéis, Bitcoin, en una hora. De momento puesto, una hora. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho una cosa muy chunga y durante el sábado se aprovecharon esas ballenitas y dijeron, ¡vamos a tirar! Luego dijeron, ¡venga, primer intento! ¡No! Un intercambio de dinerito hubo aquí. Fijaros que además, importante, ¿vale? Las velas son muy parecidas. Llegó a más abajo incluso esta. Tiene más cuerpo también y tiene menos volumen. Entonces hubo gente que compró aquí, pero que nos soltó. Hizo bien. ¿Por qué? Bueno, entre ellos, alguno de nosotros, ya lo sé. Luego nos hemos ido. Y ya estamos casi que intentando pelear con los máximos de estos cuerpos. Algo que es totalmente, o que era lo que esperábamos. Por eso jugamos ese gap trading durante el fin de semana, ¿vale? Por su parte, bueno, el resto de las dos entradas que hicimos ahí en Litecoin y en Ripple también están muy bien. Han salido bastante bien. De momento están en positivo, así que fantástico. ¿Pero qué nos dice esto? ¿Qué nos dicen los índices? Los índices de las big caps. Cardano se ha hundido. Entonces, claro, el índice también un poquito. Por ejemplo, por poner un ejemplo. Pero claro, Litecoin hay de arriba. Matic se ha ido al carajo. Habrá que rehacer dentro de un tiempo. Claro, evidentemente no lo rehacemos en dos días. Las criptos que tenemos en estos índices, ¿vale? Y tenemos Matic, tenemos Dot, Litecoin, Tron, que es de las afectadas. AVAX. AVAX no os recuerdo yo si era de las afectadas en ese listado. Pero bueno, ya iremos viendo. Porque claro, una cosa es lo que en principio diga la SEC, luego lo que hace, luego ya sabéis. O sea, estos son muchas chorradas, ¿vale? Habrá cosas que, algunas que se puedan adaptar. ¿Qué es? ¿El problema dónde va? Que hay algunas empresas que respaldan esas altcoins, que aunque sean valores, no sean valores. Bueno, a esto no vamos a entrar. Que pueden tener dinerito para hacer, para pagar la multa y hacer la adaptación correspondiente. Y hay otras que no. Entonces, las que no se van a ir al carajo. Pero no se van a liberar de la multa. En fin. ¿Y eso quién lo paga? Pues los que lo invertimos en esas altcoins. Yo como no invierto casi en altcoins, pues no. No tengo esos problemas. Tengo problemas con el ataje. No terminan de salir mi canto. En fin. ¿Qué tenemos? Tenemos mínimos ascendentes, ¿eh? Y tenemos máximos que de momento se han topado en la misma zona. Pam, pam. Mientras no perdamos la línea de tendencia inicial, es decir, esta que tenemos aquí. ¿Vale? Ahora mismo está rondando aproximadamente los 414 puntos dentro de ese índice. Pues no vamos mal. ¿Vale? Entonces, las big caps, las altcoins de mayor capitalización en el mercado, no están mal, a pesar de la caída que ha habido ahí. Ha habido una caída. ¿Cuánto ha sido? A ver. He sido. Ha sido. Voy a ampliar porque si no me estoy jugando aquí con el curso todo el rato y no atina. Atina, marido. 5%, ¿vale? Tampoco es. Entre lo que ha bajado una, los que ha subido otras. 5% no es nada en el otro mundo. ¿Vale? Y mucho menos en las altcoins. ¿Qué pasa? Que después del primer ese micro susto que nos dieron, pues oye, pues ahí está. ¿Qué pasa con las medium caps? Atomlink, Nier, LGO, HBAR, HBAR, ICP, EOS, SDT, AAV, FLOW, EGLD. Pues vamos a verlo. Tachán. Pues que bajaron un poquito más. También se han recuperado un poquito. Ahí están. 12%, 12,5%. Con lo cual vemos que cuanto menos capitalización ha tenido esa altcoin más corriendo y más por patas ha salido la gente. Y en este caso estamos al revés. Fijaros que el esquema es el inverso. Y además ha perdido la línea de mínimos históricos desde que, bueno, desde que se genera la, desde lo que la moneda más moderna, ¿no? Pero tenemos máximos descendentes clarísimamente y mínimos que tocan una, dos y tres veces y con pérdida una zona. ¿Vale? Esto es que nos dice, hay mucha pupa en las altcoins de baja capitalización. Mucho, mucho cuidado con esto. Las big caps aguantan, aguantan muy bien. Aparte tienen más antigüedad, son moderna más fuertes, proyectos más sólidos y mínimos ascendentes y máximos en una zona. Y las medium caps todo lo contrario. Así que mucho ojo, mucho cuidado. También puede ser como una zona de, bueno, pues acumulación. Pero el que haya perdido estos mínimos ha sido un susto muy chungo, muy malo para las altcoins de baja capitalización. ¿Por qué? Porque lo que os acabo de decir son proyectos que muchos de ellos no van a poder hacer tachín, tachín. Imaginaros con menos capitalización lo que han podido sufrir. No van a poder pagar sus multas, no van a poder adaptar sus tokens a la normativa que piden para vender en Estados Unidos, que es el mercado más grande del mundo, que es donde todo el mundo quiere estar. Entonces un token que no copa parte de ese mercado, ostras, es complicado, ¿vale? Así que en eso estamos. Tener mucho cuidado, mucho ojo con esto. El tercer trimestre que empezará dentro de unos días, todavía nos quedan 20 días, 19. Es importante la clave de la semana. La clave de la semana, ¿dónde está? Ahí, está aquí, en esto, en el calendario de la SEC. ¿Qué tenemos? Hoy no hay nada, ¿vale? Entonces, como hoy el día de hoy, pues no hay nada. Pues esta semana, esta semana es muy importante. ¿Por qué tenemos? El lunes no hay nada, pero el martes sí. El martes tenemos, ¿dónde está? A ver si me lo dicen por aquí. El IPC. IPC de Estados Unidos. Estad muy atentos porque aquí es donde está una clave muy importante de lo que va a ser este mes, ¿vale? Julio suele ser una castaña, agosto, corren, 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 y septiembre un desastre. Entonces, allá cada uno, ¿vale? Yo voy avisando, yo voy quitando posiciones, ¿vale? Sabéis que tenía buenas posiciones, que he comprado, tal, pero hasta ahora cuando rebote, cuando llegan los precios, voy a ir quitando. Y posiblemente, posiblemente, parte que tengo en beneficio de eso que compramos en la zona de 20, también me lo quite. Me tomamos culo. De vez en cuando hay que limpiar un poquito, sobre todo no tener que pensar. ¿Qué pasa? Que a mí personalmente a final de mes me voy de vacaciones. Y eso, pues oye, prefiero estar de vacaciones. No traer a no ser que salga una oportunidad. Y así lo tengo para hacer un vídeo muy bonito. Soy del verde, ya sabéis que yo me voy para el norte. Así que, bueno, pues en esa estamos. Importante, clave de la semana, ¿vale? El IPC de Estados Unidos. Importantísimo. En base a eso, la SEC tomará decisiones. Entonces, bueno, de momento Bitcoin bien, yendo hacia el 50% del canal, ya en breve a ver si sobrepasa estos máximos que hizo la edición a las velas del sábado. Y, bueno, pues que vaya cerrando hasta la zona de los 26.500, más o menos la media de 100, quedamos aquí en una hora. Perdón, la de 200, la amarilla. Vale. En cuatro horas. En cuatro horas, pues tampoco es que haya sido demasiado bonito, pero iremos a la media morada, a la media de 50. Por su parte, Ethereum. Ethereum, ¿qué ha pasado? Fijaros, al final tocó soporte. Tocó chicha, ¿vale? Ha tocado la zona. Lo ideal, ¿vale? Es que, bueno, entre una y otra línea, ya veremos en cuál. A mí me es indiferente, yo creo que con este es suficiente para que pueda seguir rebotando. Si el mercado sigue al alza alcista, que te mueres. Y si no, pues bueno, pues si tiene que bajar un poquito más abajo, unos días por aquí, tontos de esta semana. Bueno, pues a ver qué nos dice el IPC es importante. Es lo más importante del mundo mundial ahora mismo. El total market, ayer se pegó un castañazo y hoy, bueno, pues ha hecho una paradinha, está frenando. Vamos a ver qué hace mañana. Y la dominancia de Bitcoin, boom, catapum, verde que te quiero verde. Entonces, esto es una preocupación importante, ¿vale? Importante. Tiene ahí una raíz. Es que tengo aquí puesto, vamos a mover esto ahí un poquito, para que nos deje ver la vela de hoy. No es que suba mucho, pero... Visto lo visto en el mercado, la gente ha dicho, mira, por si acaso las altcoins, como que no puedo hacer algún trade en alguna de estas interesantes y... y... bueno, pues mira, nos ha salido bien. A ver, ahora que nos saliese algo bien, joder. Bueno, el dólar interés no lo vemos, pero las altcoins, ¿qué pasa? Mirad el DT coin, que entramos en 75, está en 78. Eso es muy guay. ¿Qué significa eso? Que más o menos, para emocionarme. Un 4,23, ay, Dios mío, un 4,23%, yo creo que va a ser algo más. En dos días, pues está muy bien, es un 4,23%, y si llega a 5, 6, 7, lo que sea, lo que sea. En dos días, pues eso quién te lo da. ¿Qué banco te da eso? Ninguno. Pues mira, ya lo hemos ganado. Aunque sea una mierda de poco dinero, pero bueno, es lo que hay. El resto de altcoins, ¿cómo vamos hoy? Pues bueno, tenemos unas que van espectacularmente bien, que de repente se han disparado, y otras que, bueno, pues siguen sangrándose un poquito, no muchas, ¿vale? Pero bueno, vemos que tenemos Hard, Man, Plata, los KuCoin Shares, un 3.85, de la Hashgraph, también empezó por aquí, un 3.30, y bueno, y a partir de ahí ya pues son pocas pérdidas, está basiva por ahí, hay perigo, está basiva por ahí, Dios mío. A ceros porcientos y ceros en verdes, ahí bastantes, ¿vale? Pero vamos a darle la vuelta a esto, vamos a ponerlo en positivo, y vamos a ver qué tenemos por aquí. Lina ganando un 20 pedazo de 20%, la vela negra, negativa, chunga, casi, casi que ya se la ha comido, ha intentado ir a la media de 50 y se ha parado ahí, porque tenía también en el cuerpo ahora mismo la media de 100. Bueno, esto es muy buena señal, ¿vale? Buena señal sobre todo porque el mercado ha dicho, bueno, si me tengo que quitar de estas, me quito de estas, pero me voy a esas. Y luego mucho, mucho, mucho loco que ha vendido sin tener, porque hay que esperar un poco. Bueno, fijaros, SIS, que está en la lista, por ejemplo, ¿no? Y ya, ya, ha dicho, me vais a tocar eso. Eh, Matic, ¿qué ha dicho? Pues que me lo vais a tocar, pero a medias, ¿vale? Todavía no he recuperado. Eh, nada del otro mundo. Ocean, Melos, también anda por aquí. Ractrias, un 4.33, ¿vale? Intentando recuperar esa vela chunga, la del día anterior, ¿no? Parece que hay que recuperarla también. One Earth, 4.47, igual, me la va a tocar un poquitito, solamente por la parte de abajo. Eh, y bueno, pues ZK, que es una de las monedas de privacidad, que yo pienso, ¿vale? Que estas van a resurgir. No me cabe la menor duda de que van a resurgir. ¿Por qué? Porque todo mercado tiene que tener su B, y esto es así. Y bueno, pues Monero, ZK, sobre todo Monero, es mi favorita. ZK me gusta, pero, joder, es que fijaros, eh, Pavo no ha parado de meterse una ostión importante, de que llegó a los 400 dólares prácticamente, y no... Este que estoy viendo lo está sentando muy, muy, muy mal. Muy mal. Vamos a ver cómo sigue avanzando, pero parece que hay que ir a los mínimos de los 17 pavos, más o menos. Está en zona, está en zona buena de paradinha posiblemente, pero vamos, los mínimos de 17 pavos que hizo ya en el año 20, con el COVID, bueno, pues, eh... Pero vamos, yo creo que en el mercado alcista los recuperará, eh. Tened en cuenta que aquí tampoco le van a pedir cuentas a nadie. Así que... Eh... Y bueno, pues ahí tenemos otras con un 3, o un 2, bueno, ahí vamos más o menos intentando recuperarse como pueden. Eh... Lo único que os puedo decir es que el que esté perdiendo mucho, o apriete al culo, o se sale, o... Y decide, y haces un reset de cartera, o lo puedes pasar muy mal. Lo puedes pasar muy mal, ¿vale? Que es una manipulación, que es una serie de tonterías, así que luego ahora mismo vuelven a su valor anterior. Posiblemente. Pero, ojo, es una faenada muy gorda. Bien, los cortos de Bitcoin. ¿Qué está pasando con ellos? Pues que poquito a poquito siguen bajando, siguen bajando, siguen bajando, siguen pagando. Perdieron la media de 50, ha hecho pullback, y ahora pues parece que se quiere seguir bajando, a ver si esto es así. Y Bitcoin, pues, bueno, pues coge más gancha y sigue ahí con el camino que estaba siguiendo hasta final de este mes, o en mediados, o cuando sea. Pero, bueno, vamos a depender bastante de esos datos de IPC del miércoles, del martes, pero tener en cuenta que es terrible, porque es el martes y 13. ¿Estaréis preparados para martes y 13? Agarran, eso. Bueno, pues eso, cuidado con el martes y 13. Bitcoin, fijaros cómo sigue la vela de 4 horas ahí a tope, 26.030, 26.033, luchando ahí para intentar romper el 50% del canal y ir a la zona de los 26.500, a ver si lo logra. Yo creo que sí, que lo va a lograr. Y, bueno, pues la cuestión ahora mismo, dentro del esquema en el que estamos, es ¿esta zona va a actuar como doble suelo y vamos a ir al inicio de ese doble suelo? Es decir, otra vez a la resistencia de 27.435, en conjunción con esta línea de tendencia que viene por aquí, más o menos esa zona nos tocaría en un par de días, uno o dos días, dependiendo de cómo se mueva, la velocidad que se mueva, ya sabemos que Bitcoin de aquí a Rose Line puede hacerlo en 10 minutos. O, esto simplemente ha sido una prueba y vamos a irnos a la zona de 25.000, esos 25.000, 24.500 que queremos que llegara. Yo no lo sé. De momento estamos ahora mismo en zona de resistencia, recordad que mirad, un suelo, dos suelos y justo estamos en ese precio, el que estamos intentando pasar ahora. Entonces es probable que podamos llegar a esa zona y luego nos vayamos abajo. Ahora, si los datos de IPC son buenos en Estados Unidos, vamos a tener un fin de junio majete. Si no, pues nos pueden dar por el ojete. Para que rime. En fin, chicos, chicas, feliz fin de semana. Espero que la semana sea productiva. Estad muy atentos a las noticias y, como digo, siempre invertir con mucha cotera, guardar liquidez para estas oportunidades que siempre, 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 siempre surgen y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao.